Chicos, si queréis tener la posibilidad de ganar esta AK, os dejaré el enlace en la descripción del sorteito que estamos haciendo vía Twitter y Glean.io si no tenéis Twitter. Además, si no ganáis la AK, tenéis la posibilidad de comprarla en la tienda de Lurum. Si usáis el código TOREMIL5 tendréis un 10% de descuento. Así que os dejo los enlaces en la descripción. El disway to us. Mira. Se han parado, se han parado, se han parado, se han parado, Tore, nos van a disparar. Vete a la orilla, bro. 60 horas de puro, bro. Viene, para, para, para. No, no, me voy a meter detrás del 2x1. Llegamos antes. Más a la derecha, más a la derecha, para huelear. Vale, perfecto. Dale. Le he dado una. Vale, buena. Me abro, ¿vale? Ábrete, ábrete, sí. Se han tirado todo al agua, van con busto, ¿eh? Uno arriba, uno arriba. Cuidado, cuidado. ¿Le he dado? ¿Se ha tirado? Cuidado. Lleva a puto loco, ¿eh? Lleva a puto loco. ¡Reviéntalo! Mocha, Mocha, hit. Headshot, muerto. Vale. Queda uno, ¿eh? Queda uno, ¿no? En el agua. En el agua. Tenemos uno por detrás. Lleva headshot, doble headshot. ¿La han matado? No, 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 está vivo, ¿eh? Me subo arriba. Otro abajo, lo tengo abajo. ¡Se mata, se mata! ¡Por el lado, Tore! ¡Míralo! ¡Mucha! ¡Le he metido a Mocha! ¡Muerto! Hostia, mira. ¿Tienes un tío en... Voy, voy, voy. Sí, está en 70. Vale, sale de esta casa. No me quedan balas, bro. Aquí tengo, aquí tengo. Vale, te cruzo. Dos, le pega a ese. No, no estoy jodido porque veo lutear el buzo y me pillo el equipo. Y luteo a los dos. Bro, si... Tengo 20 segundos. Estaba a morir, lo tengo ahí. Si lo coge y me levanta, sería muy gordo. Voy, 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 voy. Voy. 14. Voy, voy, voy. Llego, 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 llego. Llego, 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 llego. Sí, 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 llegas. Édate en el agua. 7, 6. Me estás levantando. ¡Qué buena, bro! Sí, 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 sí. Lo tienes ahí, ¿eh? ¡Levántate! Buenísima. Le voy a pillar a este el arma. ¡Me ha matado otro, me ha matado otro, bro! Desde la casa. Looteame y vete, bro. Voy a lootear de la barca y todo, bro. Tengo todo. Sí, sí, lootea ahí. Tengo la MP y voy a lootear del fondo en la barca. Bro, el p*** loco, llévatelo. El de la barca. El que está muerto ahí. No, no es p*** loco, ¿eh? Sí, sí, es p*** loco el de la barca, bro. Es que están todos muertos, bro. Claro, si le hemos pegado un palizón. ¿Me llevo el p*** loco entonces? Tengo que tirar cosas, ¿eh? Eh, intenta soltar en la barca y te pones el p*** loco y te sube y arranca y te vas. Sí, no lo ves muy peligroso. No, no, si se están matando. Me lo veas todo, ¿eh? Sí, sí. El p*** loco para extraer es God, ¿eh? Hay una mochila mía, pero... Da igual. La mochila se quedó ahí. ¿Te puedes ir? ¿Te puedes ir? Sí, sí, sí. Te has puesto un p*** loco, ¿verdad? Ya, eh. Ya, eh. ¿Qué quiere hacer? Por el jafilete. Quiero farmear... Conpo y mena. Venga, pues vamos. Yo me iría incluso al metro, bro. ¿Qué quiere ir al metro? Vámonos al metro con pepos de alta. Hazme caso. Vámonos al metro con pepos de alta nosotros. Venga. Pasos, pasos, cabrón, pasos. Los bots, ya verás. Muchas gracias, gente. Muchas gracias. Qué susto me ha dado el puto tieso. Voy para allá. Hola, amigo. Mándame el ascenso para arriba, ¿no? Bro, uno tenía Python, ¿eh? ¿Sí? Así que ha hecho bien. ¿Cuántos eran? Dos. Uno de cada lado. Ahí está el kiyoko ya por arriba, bro. ¡Adiós, full compo, inventario, 500 de scratch! ¿Me baja, entonces? Estaba por ahí. O sea, ahí va para allá. Como abra la... Vale. ¿Está abajo? Sí. ¿Muerto? Sí. ¿Era un Arctic? Sí. Kiyoko. ¿Van llenos? No. ¿Pero no tiene compo y scrap? ¿O es fake? Meh, tiene 13 tuberías, un cuerpo SMG y uno SMI. Poco más, bro. No merece la pena. Merece la pena que nos vayamos al metro. Tú quieres hacer metro, ¿no? Hacerlo bien hecho. Sí, pero si quieres campeamos, bro. Yo me he tomado un café ahí en un cruce. Venga, vamos a tomarnos un cafelito ahí en el cruce de la calle. A ver. Y si... Si nos lo hacen a nosotros, ¿por qué nosotros no, Volca? Vale. Nos van a estar esperando en un cruce ya, ¿verdad? Acuérdate. Está hecha. Prepárate. Ahí está. Cuidado, cuidado, chaval, que está ahí. Prepárate. Muerto, 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 muerto. ¿Talta? ¡Hala! ¡Hala, virga! Vamos a taquear compos, bro. Píllalos, píllalos. Los pillo yo, los pillas tú. Sí, pillalos tú. Dejame la ropa. Porque tú siempre te mueres, mejor los llevo yo, es verdad. Dios, madre mía, llevamos buenos compillos, ¿eh? Sí. Qué bien le van a venir a nuestro vecino el kaito. Uf, vamos muy cargados, ¿eh? Sí, 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 sí. 16 muelles y 700 de scratch justicos, ¿eh? Paya primero, bro. Todo chill. ¡Muertos todos los fulles, Tore! ¡Todos los fulles muertos! ¡Hacas y de todo! ¡Hacas y de todo! ¡Pá abajo! ¡Tore! ¡Tore! ¿Es verdad? ¡De verdad, bro! ¡De verdad! ¡Llínate! ¡Cógete una haka! ¡Pero es que es verdad, bro! ¡Bro, que es verdad! ¡Oh! ¡Tiro a Tommy! ¡Cóge la haka! ¡Dios, la mochila! ¡Dios, que es verdad, bro! ¡Que es verdad! ¡Pero te me lleno la mochila! ¡Bro, que es verdad! ¡Bro, que es verdad! ¡Que como eres tan embustero, no te creo! ¡Dios, que es verdad, bro! ¡Quita, quita, embustero! ¡Que coja más! ¡Vámonos por otro lado, Tore! ¡Que te has dejado lanzar por ahí! ¡Vámonos por otro lado, bro! ¡Ya sé! ¡Vámonos por otro lado! ¿Has cogido a Tommy que tiene aquí en el suelo? ¡Sí, sí! ¡Vámonos por otro lado! ¡Vale, vámonos! ¡Llevas toda la arma! ¡Hostia! ¡Que es la verdad! ¿Quieres haka? ¡Tengo haka! ¡Nueva haka sin atranar! ¡Tengo dos haka, hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Menudo supositorio, Tore! ¡Pero, bro, ¿qué han hecho? Montarse al ascenso y le metí un pepo en los dientes porque me he bajado dos plantas antes de arriba, ¿sabes? El low lo he tirado yo ¡Eh, tren! ¡Han parado! Tore, escúchame ¿Tienes lanza pepo? ¡Sí, sí, sí! ¡Cargado! ¡Tírame un pepo, tírame un pepo! ¡Vamos, mató, mató! ¡Tírame un pepo! ¡Y me voy yo para otra parada, ¿vale? ¡Vale! ¡Se va! ¡Y nosotros! ¡Y nosotros! ¿No tendrá un láser en algún aca? Están arriba, ¿vale? Yo estoy aquí en la puerta ¿Estoy contigo? Tengo casco Este es un casco de HK, ¿vale? Te hago el retail de pepo, ¿eh? Sí, sí Tiro pepo Tiras pepo y yo ya salgo con aca, ¿vale? Vale, y yo luego también Y tú luego A ver, otra cosa que podemos hacer es irnos para ruina mini y volvemos en mini Bueno Corre Corre y cúbreme desde la esquina ¡Qué locura, chaval! ¿Cuántos craps tiene? Tienes que tener muchos craps, ¿no? 700 clavados Me recicla cuatro tonterías y mini En verdad me voy a quitar silencio por si me sale un tío de frente volarlo Tenemos que llevarlo, ¿eh? Ten cuidado Tres las piedras ¡Uf! No vayas por ahí que hay una vaca alta Sí, 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 sí ¡Olé! ¡Olé! ¡Oh, Dios mío, Tore de mi p*** vida! ¡Olé! ¡Oh, Dios mío de mi vida, bro! ¿Qué? ¿Quieres reciclar un poquito? Sí Tela y demás nos vendría bien No, no Eso lo reciclamos en el airfield, ¿no? Ah, vale Pues para el mini los nuevos fusibles y a volar Entonces mi misión es pillar madera, ¿no? Vamos a llenar La misión es llenar estas tres cajas Una de piedra Otra de azufre y otra de meta ¡Barca, bro! ¡Barca, barca, barca, barca! ¡Uh! ¡A dormir! Pues tieso voy a ir a ver si tiene algo ¿Tenemos buzo? Sí, sí Hay huevos a sacarse una cajita de azufre Vaya que sí, huevos Oye ¿Dónde está el capullo este muerto, tío? ¡Hola! ¿Qué tiene? Con pillos Tommy Buzo 330 de petróleo Messi, Messi Tengo un tío picando, ¿eh, Tore? ¡Métele dos mochas! Lo tengo delante 40 Vale Ha matado a uno Tiene semi Lo veo Lleva motopico, ¿no? Lo tengo delante mía, ¿vale? Jejeje Me estoy haciendo un poquito el... Se va para allá, ¿no? ¿Has visto? No, no me ha visto pero se va para allá Lo tengo delante, ¿eh? Claro, eso es que yo te digo ¿Te damos? Yo no lo veo Muerto ¿Qué tiene farmeo? Uh, espérate 500 de madera Una barriga ¿Ya tengo un tío aquí? Muerto ¿En dónde? Aquí lleva arma Uh, esto tiene cuerpos, bro Ah ¡Uh, qué mocha me han pegado, bro! Lleva hecho, lleva hecho Lleva hecho Voy a 10 de vida Cúrate, cúrate Eso no te da Lo puse, bro No, no Tío, lo pusea Que está estoy en a cuerpo Lo tiene ahí, ¿eh? ¿No lo mataste? Lleva hecho Pero no sé si ha muerto Sí, sí, sí Sí, sí, sí Se ha muerto Sí, sí, se ha muerto Está aquí acostado Sigo picando, ¿vale? Bueno, tampoco Me cuentes tu vida ¿Has looteado al Arti? No, voy para allá Sé el que más tiene ¡Adiós! Tieno, ¿no? Pero de escopeta ¿De qué? ¡De escopeta! Sí, sí, sí Me llevo los cartuchos Otro tío delante Lleva tres Buena ¿Quién es el silencio, bro? No tengo cura, bro Lo veo Lo veo, un full, ¿vale? Yo vaquearía, ¿eh? Llevo muchas armas Es full, ¿eh? Full blanco Códete, cóndete Me da... 10 de vida 10 de vida A mí ya no me ve, ¿eh? Ni a ti, ni a mí Corre para el puto barco, bro Lo veo Lo veo Va pulsando como un loco Full W, ¿no? Y ya te digo, loco Pero llevo muchas armitas Que es barritas del cargo Chichi Me voy a picar, amigo mío Un poco más ¿Cuántas piedras me calculas, Volca? ¿Qué te falta? Muy poco, bro Dos líneas Claro, creo que llega ya Pero tráetelo Antes eran tres Antes eran tres Y te he traído dos Y ahora siguen siendo dos ¿Me lo explicas? ¿Cuántas de cuesta? Ya lo habremos hecho Escuchando a Fer Ayuda, Orca ¡Orca! Dios ¡Ayuda! ¡Ayuda! Le voy a hacer baite, mira Mira Se piensa que tengo arma Pero tengo un machito en la mano Mira, mira Espérate, mira Mira cómo te defiendo Venga, la mano No, pero si ese es el campero Mira, se lo zumban Se lo zumban Anda tonto Espérate tú Que voy a salir fulaca A comerme eso con misión nocturna Lele libro ¿Viene alguna? ¿Lo tiramos? ¿Le quieres dar? Sí, vamos Dale, dale, dale Le digo que la torre ¿Qué va, bro? Me faltan balas Tienes que darle tú, eh Sí, sí, le voy a dar Sí, sí, le voy a dar, bro Estoy curando Me quedan diez balas Nada más Lo he tirado, ¿no? Sí, sí, sí No, no, llevo No, sí, sí Ha caído Voy a por balas, ¿vale? Te la llevo ¿Me traes un stay pico? ¿Y jeringa a tope? Sí, sí Grande, bro ¡Me! ¡Ah! ¡Porca! ¿Qué? ¡Que me pedrean! No, no, sí Tengo que ir Tengo cero balas, bro Voy pa' ti Y vamos juntos Y encima caigo En todo el otro lado De la pista, ¿sabes? Hay que rodear Te recomiendo Full izquierda, bro Gente en torre Se están subiendo A la otra torre también Y yo me voy a subir A la torre ¿Uno muerto? O me voy a ir Tú estás allí solo, tío ¿Otro muerto? Vale Corta aquí uno con empty ¿Vanzo? Otro muerto Tienes silencer, ¿no? Buah, 1400 de tela este, bro Otro muerto Tío, ahí está Estoy en la otra torre Y tenemos gente en aquella ¿Es a ti? Sí Se van a apagar las cajas Ya y la luteo, ¿vale? Vale, la torre, ¿eh? Falta una caja, bro Son tres o cuatro Cuatro, ¿no? Cuatro, sí Pues una no la veo Está debajo Me voy a va a quedar Epos de fuego De alta mierda Ah, vale, está aquí Estoy ciego Epos de cuatro Me he triunfado 400 de scramming Y 400 de tela, ¿eh? ¿Cómo va, bro? Muerto He matado He matado unos pocos, bro Pero hay mucha gente ahí ¿Vale? Hay un bol En la torre esa, ¿vale? ¿En la torre hay un bol? En la torre En la del fondo En la del fondo En la de hangares, ¿vale? Hay mucha gente, ¿eh? Ten cuidado Muerto un full Buena Que tío, con el silencio Esto no hace daño, hermano ¿Vale? Vaya, rápido ¿Otro muerto? Estoy llegando, ¿vale? Vale ¿El de la torre está muerto o vivo? No, no sé ¿Otro muerto? No, la torre sigue ahí con G-Sol Vale Llevo Llevo gran al El de la torre sigue campeando, ¿vale? Nada He matado uno aquí Creo que se iba full, ¿eh? Delante Delante Me ha volcado acá Me han matado con pipe Tío Me han matado con pipe a melee ¿Ha muerto otro? No ha muerto Están entrando por el muro, ¿eh? Tengo gente de la torre ¿Placa? Yo Placa, ese es mi Tiene un semi en mi torre, torre En mi torre abajo Sí, 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 lo veo Lo veo Mostra ¿Puerto eso? Vale Pusho pa' tu torre, ¿vale? Vale, vale Ahí lo veo Detrás de la torre Detrás de la torre lo veo Hay un Hassi aquí a la izquierda Ahora lo looteo Pero aquí hay muchos equipos Sí, 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 sí Tranqui, tranqui, tranqui Muerto, ¿te? Bueno Tengo otro por aquí Hay un silenciero Muerto, ¿te? Tengo otro fuera Muerto también Vale Vale Lo veo, lo veo, lo veo En la ventana Un full En el hangar en la ventana, bro Se está curando ¿Esta ventana aquí? Se está curando No, en el primer hangar En el primer hangar En el más cercano Se está curando Se ha metido ya la geninga Está a la derecha La puerta a la derecha Está cubriendo el arti No, no, no Está cubriendo ese cuerpo, ¿eh? Desde la puerta lo tiene Vale, voy a picar por aquí Tenía otro más, bro Dímelo, loco Zola Es que me estaba campeando En casa Zola Este tío es sniper, bro Seguro que viven aquí En esa casa, seguro Mira Mira cómo sale de ahí ¿Qué haces? ¿No te da vergüenza? Veamos un momento el streaming Subí Venga, bustea, bustea, bustea Vale, tiro C4 Pepo Echaros para atrás Ah, Pepo Explosiva Otra puerta Vale Y súbeme Súbeme Súbeme, súbeme Quédate, quédate, quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Se agrifea la p***rata, ¿vale? Aguanta, aguanta ahí Dispara el arzuelo todo el p***rato, ¿vale? Vale ¿Y eso? Uno por fuera muerto Vale Campea aquí, vi a tres Pepo y C4 Tengo dos C4 de momento Y estoy haciendo A lo mejor puedo hacer cuatro C4 Yo tengo seis Pepo ¿Cuántos me llevo? ¿Tú tienes? ¿Cuánto has dicho? Ya está 12, 6, 18 Ah, vale Eso Necesitaba pólvora para terminarlo, bro Venga, vamos Ahí te vamos a matar al borde Ahí te vamos a matar al borde Mete para acá Le metes ahí y te echas pa' atrás Le metes ahí y te echas pa' atrás Oh yeah Oh yeah No, no Cuando quede poco Vale Para, para, para ¿Por qué? No sé Dale, dale Le meto Métele No, no, no Me he tocado Me he tocado yo, eh Me he tocado la esquina Voy tirando yo también Meto uno Me quito Va a morir ahí Tíralo un poquillo a la derecha A seis de vida Que no demuelan, borde Apunta al agujero Se va a romper este suelo Se va a romper este suelo Da igual Da igual Da igual Échate pa' atrás Vale Sigue Me ha subido, me ha subido al techo Al medio Ahí ¿Cuánto te queda? Cuánta vida está Espérate que lo miren Que lo miren, que lo miren Miradlo en la vida Chicos, daros prisa Le tiro fuego Vale, pues tú Vale, tira el pep Tira el pep Tira el pep Como te digas ya Vale, como te digas Ya Va, va a matar el bolt Tira el pep Jai me bueno Vale La has matado, ¿no? No, no, da Gini Vale, vale Aguanta, aguanta El lanzapé por ahí ha pillado Súbeme, bro Quitaros Tener cuidado Hay dos torretas, eh Una boli Quítate, quítate Quítate, quítate Quítate, quítate 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 Ya está, ya está Se quema Me de jiringa Me muero Toma, toma Te tiro Te tiro Ya, ya Están aquí En el búnker Metido, eh Que lo sepáis Se lo ha apagado, ¿no? Están en el suelo Vale Están aquí Atrás de las puertas, eh Espérame, escámen Tiene un sánchez Quítate ¿Eclosivas tenéis? Espérate Sí, yo voy a poder Dígale Dígale Tengo un pepo, eh Vale Rata A tu Casa Voy a tirar un pepo ahí Que puede haber estado detrás de la puerta, eh Quítalo Píllalo todo No, no puede No puede No puede Vale Vale No hay nadie detrás de la puerta Vale, vamos Llévalo todo Pil de polvo por aquí Todo, eh No dejes nada Todo Vale, bueno Voy vaqueando a base A la montaña un jazzy os viene Jazi ya encima, eh Llévalo todo